Saludos comunidad biocéntrica. Hoy vengo a traeros el arte identidad creada por César Wagner de Lima Cois de Brasil. El arte identidad es una propuesta biocéntrica que aún bebiendo del principio biocéntrico del que bebe la biodanza y la educación biocéntrica, arte identidad, tiene su propia idiosincrasia bebiendo del mismo principio biocéntrico. Y es poco conocida en la cultura biocéntrica y me parece que es interesante poderla dar a conocer en más ámbitos porque realmente es revolucionaria. Te cuento un poco su historia porque todas las cosas tienen todo un proceso de creación. Y entonces, a pesar que en un principio puede parecer que todo se parece más o menos y tantas cosas así, en realidad todo tiene su nombre, su proceso y su manera de hacer. Entonces, arte identidad nace de la mano de la creación y de la intención de César Wagner de Lima Cois. Que, si no lo conoces, César es una de las personas relevantes en la sistematización de toda la teoría de biodanza. Él y Ruth Cavalcante y otras muchas personas contribuyeron, formaban parte del equipo de Rolando Toro, sobre todo en Brasil, cuando se empezó a necesitar, a vivenciar la necesidad de sistematizar todas las propuestas que estaban surgiendo. César Wagner fue una de las personas relevantes que aportó, no solo en la sistematización, sino aportes significativos, como por ejemplo, el hecho de las cinco líneas de vivencia que Rolando Toro había definido como las expresiones del ser y que estaban en orden de represión, o sea, represión de la expresión. Pues César, por ejemplo, fue el que llamó la atención al ordenar esas líneas de vivencia, en la que Rolando, por ejemplo, había puesto, si no me equivoco mal, que puede ser que me equivoque, porque no estoy muy segura, creo que la afectividad estaba en la sexualidad, estaba invertido. Cosa que me parece bastante probable por la tendencia de Rolando Toro a sexualizarlo todo mucho. Entonces, esto fue una de las aportaciones de tantas. Al mismo tiempo, César estaba desarrollando la pedagogía comunitaria de la cual él es el creador y todos sus aportes comunitarios y su vivencia social fueron realmente significativos para la sistematización de la biodanza. Entonces, César Wagner es una persona que es muy comprometida con la comunidad, con los derechos humanos, con la reivindicación de la cultura, de los pueblos originarios, con todo lo que tiene que ver con lo social, político, social, comunitario. Estuvo encarcelado cuatro meses sufriendo interrogatorios y torturas. Y bueno, cuando salió, pues siguió, siguió con su implicación social. Una persona muy querida en Brasil y en todo el mundo. Pues él, en la década, en el año 1990, cuando estaba junto con Rolando Toro, profundizando en la línea de vivencia de la creatividad, César Wagner empezó a intuir que la percepción del arte, de la creatividad humana, iba bastante más allá de una línea de expresión solamente. Y él empezó a intuir un carácter profundamente terapéutico, transformador y absolutamente ligado a la identidad. A partir de allí, en esos trabajos de profundización, en la línea de creatividad, fue gestando lo que César Wagner terminó llamando arte-identidad. Entonces, ¿por qué arte-identidad? Entonces, cuando hablamos de arte, estamos hablando de la expresión del ser, del ser en el mundo de Martin Heidegger, de esa interacción constante, de eso que yo percibo que es lo que está afuera y que me reconstruye a mí mismo y a mí misma en el momento en el que soy consciente de esa interacción. Entonces, cuando lo manifiesto de una forma creativa, surge el arte, lo que conocemos como arte, que es una expresión de nuestra creatividad. César Wagner intuyó que el arte en sí mismo, que tiene un lenguaje simbólico, que pertenece al consciente y al inconsciente, y que de alguna manera plasma aquello que percibe de una manera consciente, pero que también existe en el inconsciente. O sea que, de alguna manera, es una revelación, revelación de aquello que existe incluso antes de todo nuestro proceso reflexivo o consciente. Por tanto, César empezó a intuir leyendo, inspirándose en autores, como por ejemplo, te los voy a nombrar aquí, Nise da Silveira, la mujer que realmente creó las bases para la arteterapia, una psiquiatra brasileña, Jung, por supuesto, con todo su aporte en la creación, en la creatividad. Augusto Goal, Artaud, Signor, Brecht y otros. Han sido la fuente de inspiración para César Wagner. Entonces, César empezó a intuir que el arte no solo es una expresión, sino que el arte es la expresión de mí misma en el mundo. Por tanto, yo soy arte y soy la propia obra. Y esto está ligado íntimamente a la identidad, a la identidad que, si bien es permeable porque va mutando y se va transformando en la medida que voy interaccionando con el mundo externo y voy tomando conciencia de cómo soy yo en el mundo a partir de esa historia de vida, de la cultura, de todo lo que ocurre y de esa constante interacción, mi identidad se va transformando. Aunque hay algo de mí, de mi ser, que no se transforma. Esta es la paradoja. ser humano y ser divino a la vez. Ser arte y ser la obra. Ser la música y danzarla, como es la propuesta de Rolando. Entonces, arte e identidad tiene su propia metodología que se sigue gestando porque está viva, se sigue gestando y es tan importante que la educación biocéntrica la adopta como una de las vivencias pedagógicas biocéntricas que forman parte del método integrativo biocéntrico. la percepción de ser arte y obra a la vez tiene una implicación de revelar y revelarme que soy yo de una manera individual y grupal gracias también a la vivencia que se genera en el grupo. Evidentemente estamos hablando de que arte e identidad se fundamentan en la vivencia por supuesto como todo el modelo biocéntrico que se fundamenta en la vivencia. Entonces, el sentirse viva el sentirse vivo conectado a la vida es en sí mismo arte porque somos diferentes y a la misma vez somos uno porque el proceso creativo surge de de un lugar interno donde todo ya es y es en ese en ese caminar hacia adentro traspasando el ego que dificulta mi expresión auténtica de auténtico humano auténtico ser humano que es divino y humano a la misma vez cuando podemos llegar o sea recorrer ese camino de retorno hacia el ser interno hacia hacia la mirada del corazón como dice el evangelio de María Magdalena allí sólo sólo existe el amor que yo soy cuando me permito expresarme como arte cantando danzando modelando dibujando creando cualquier cosa que esté que forme parte de mí manifestando revelándose en el exterior allí estoy transformándome a mí y al mundo a la misma vez y eso se da en un proceso grupal entonces la creación aquello que se revela allí afuera se da se da de una manera individual y de una manera colectiva siempre en el momento presente en el aquí y ahora entonces no sirve lo que tú ya has aprendido o aquella canción que tú ya sabes cantarla no créala en este mismo instante porque es este mismo instante el que nos hace el que nos devuelve al ser que yo soy cuando me permito que se convierta en una vivencia no en un acto de hacer sino en una vivencia en sí misma ser arte en vídeo danza ser música entonces ese proceso de revelarme a mí misma en esa en esa constante expresión que se nutre del ser mismo en el instante presente esto modifica no sólo la identidad y mi expresión en el mundo sino modifica al colectivo porque genera la profunda vivencia de estar viva de de ser libertad y ser libre esta es la paradoja ser divina y ser humana ser corporal y y viviente ser en el mundo y en el mundo y con el mundo esta propuesta de arte identidad es realmente reveladora yo he tenido la suerte de formarme con César Wagner y te puedo decir que en las aulas de arte identidad y los talleres que desarrollo la transformación es extraordinaria porque hay una creencia muy instalada por el sistema en el que el sistema antropocéntrico que el arte la vida la expresión del ser tiene que ser de una manera concreta que es la manera normalizada la manera en la que te aseguras que te aceptan que te quieren que te reconocen te aseguras una falsa sensación de pertenencia y esto porque te lo digo esto porque te lo estoy diciendo porque aparte de que arte identidad se conoce poco muy poco se conoce sobre todo incluso en el ámbito de la cultura biocéntrica se conoce muy poco arte de identidad tiene la capacidad de generar acciones transformadoras dentro y fuera en el colectivo entonces tiene una función sanadora en sí misma individual y colectiva porque todo se produce desde el colectivo entonces quiero darte algún ejemplo para que tú puedas tener como más más referencias de lo que podría ser porque a simple vista puede parecer que que no hay diferencia con la línea de creatividad de biodanza y la hay fíjate que te voy a mostrar una una tabla de diferencias entre arte identidad y arte educación arte terapia por ejemplo que son que son las o sea son los métodos que utilizan el arte como para de una manera u otra y para diferenciarlos lo que te quiero contar es que por ejemplo arte terapia es un o sea se origina históricamente en un contexto terapéutico de tratamiento que hacían los psiquiatras para diagnosticar las dolencias mentales y surge en la década de los 40 en los Estados Unidos margaret margaret naumburg sistematiza la arteterapia dando impulso al uso de las artes en el proceso terapéutico en arte educación se instituye en el año 98 aproximadamente quizás antes en Europa se instituye la enseñanza del arte en la escuela como una parte del del currículum de las áreas de la humanística y entonces su función su función es la expresión creativa como un elemento educador del ser entonces arte identidad nace en 1990 a partir de los trabajos de biodanza con la línea de la creatividad y con la danza de las máscaras curiosamente con la danza de las máscaras que es allí cuando cuando César empieza a a intuir esa parte fundamental que tiene que ver con la recreación y la constante transformación de la identidad de de ser en el mundo y con el mundo a partir de la danza de las máscaras bueno su estructura metodológica en arteterapia depende del profesional y del local de la actuación elabora la elaboración artística y la reflexión sobre la obra resultante la reflexión y la elaboración artística a partir de un análisis una reflexión de lo que quiere decir porque estamos hablando de terapia entonces en arte de educación la estructura metodológica la idea es que el contenido que se aplica para que se desarrolle el arte aparte de unas técnicas concretas de enseñar técnicas concretas es que produzca gozo placer lúdico creativo y que la transformación se dé a nivel físico y psíquico integralmente en cambio en arte identidad se propone una vivencia biocéntrica ontológica que es la parte de biodanza y epistemológica que es la parte que tiene que ver con educación biocéntrica de la cual bebe también ¿qué es lo que procura la arte de terapia? lo que procura que ocurra pues busca un proceso de elaboración de los contenidos internos al expresarlos fuera busca elaborar en esos contenidos una información en arte de educación es la comprensión y la expresión del contenido de realizar la técnica y expresarla expresar aquello que hay dentro expresarlo tal cual en cambio en arte identidad lo que pretende es facilitar la expresión de la potencia de la vida y de la de la expresión de la identidad que es bien distinto expresar la potencia los potenciales internos de ser en el mundo bien entonces quiero leerte también algo que me pareció muy bonito escrito por Almeida en el año 1994 y que es inspiración para César cuando habla de la vivencia de la vivencia de arte identidad como proceso de creación y revelación de sí mismo como arte y obra dice que es vivencia la vivencia es la vivencia tiene sentido la vivencia no separa mi alma del alma cósmica como hacía el paradigma cosmocéntrico la vivencia no aparta mi cuerpo de mi espíritu como hacía el paradigma teocéntrico la vivencia no jerarquiza la creación no me vuelve dicotómico como hace el paradigma antropocéntrico la vivencia me funde con la vida me hace biocéntrico es muy bonito bien dice lo más importante del arte no es el entendimiento y sí la propia expresión de aquello que crea no necesito entenderlo solo mostrarlo mostrar esa creación mostrarme tener el coraje y hay algo que también quiero compartir contigo que es cuando habla cuando César habla del facilitador de grupos voy a leértelo porque es muy interesante y es un aporte a la cultura biocéntrica dice el término facilitador de grupos facilitadora de grupos muestra con claridad la función de volver el proceso grupal más fácil para generar apoyo mutuo cooperación e integración generar convivencia afectiva y democracia el facilitador facilitadora conduce procesos sociales y humanos en general profundos facilita situaciones y expresiones expresiones sociales e individuales que requieren posturas profesionales y personales coherentes con la situación en cuestión fíjate aquí la importancia de lo social que este es un aporte muy interesante a toda la cultura biocéntrica de la cual por ejemplo biodanza sí que habla de la comunidad pero ese énfasis en lo social no existe de ahí la gracia en mayúsculas de esa cultura biocéntrica creada a partir de biodanza que tienen en común el principio biocéntrico biodanza educación biocéntrica y arte identidad como tal teniendo teniendo el principio biocéntrico en su principio aunque expresiones biocéntricas hay hay muchas como los juegos comunitarios por ejemplo hay cooperativos que se llaman entonces dice que el facilitador y la facilitadora ha de tener unas capacidades unas características necesarias como son la inserción comunitaria esto es muy interesante dice el facilitador facilitadora necesita ser una presencia viva y activa en la comunidad estar con los demás y disfrutar de eso fíjate que no es un rol está inmerso percibirse construyendo con los otros una realidad cada vez más comunitaria por eso es un agente de cambio social referenciado en un sentimiento de ciudadanía y amor a la vida un educador o educadora biocéntrico segunda característica coherencia existencial es la integración entre sentir pensar y actuar entre interioridad y exterioridad el facilitador facilitadora necesita continuamente profundizar la integración consigo mismo con el otro y con la naturaleza la coherencia existencial es nuestra espontaneidad e inocencia nuestra verdad natural y nuestra honestidad existencial fíjate fíjate qué bonito cuando está hablando de nuestra inocencia que no debemos perder nunca nunca cuesta lo que cueste tercera característica dice potencia personal es la capacidad de ejercer nuestra presencia en el mundo como una cualidad de humano y entre paréntesis dice autenticidad aceptación y empatía cierra paréntesis de ser visible y amoroso con los demás influir con sensibilidad y profundidad en el lugar donde vivimos donde estemos bien como una construcción de relaciones humanas y sociales más saludables o sea potenciar las relaciones saludables allí donde estemos sea manera esporádica temporal o donde vivas decir respeto o valor personal al valor personal y al poder personal la potencia personal es respetar el valor personal y el poder personal que bonito el poder personal tan que tenemos que aprender tanto de lo que significa eso poder personal cuando por otro lado estamos hablando de no perder nunca la inocencia entonces ¿cómo hacemos para resignificar el poder personal con inocencia? es bien interesante otra capacidad que necesita tener según César Wagner el facilitador y la facilitadora es la capacidad de vínculo la relación profesional tradicional requiere distancia que sitúa al otro como objeto de intervención y entendemos que esto no es así en el facilitador y la facilitadora biocéntrico urge la necesidad de humanización y acoger de posturas de mayor aproximación por los profesionales de la salud los educadores desarrollando así la capacidad de formar vínculos con los participantes del grupo desarrollar vínculos mira que interesantes vínculos saludables por supuesto otra capacidad el conocimiento científico y técnico por supuesto fíjate que está en el quinto en la quinta característica y dice el proceso de facilitación requiere un buen dominio de teorías y técnicas grupales no es algo que pueda ser realizado de cualquier manera con informaciones superficiales o solamente por intuición trabajar con grupos no quiere decir juntar personas para una determinada finalidad requiere formación específica para tal actividad esto es muy importante muy importante porque cuando estamos trabajando con personas cuando estamos desarrollando trabajos con personas facilitando espacios donde las personas van a hacer un viaje hacia sí mismas y hacia los otros para autodescubrirse en esa en esa paradoja de ser divina y humana a la vez no podemos hacerlo con la intuición solamente y por cierto no se puede dejar sin intuición por supuesto pero ha de haber un dominio de la técnica una seguridad en sí mismo de que aquello que estás haciendo tiene una consolidación y una experiencia interna basada en los estudios en la experiencia en el aprender y como sexta sexta condición habla del manejo democrático del grupo mira que interesante dice el proceso grupal en su indeterminación presenta también ciertas regularidades sometidas a un conjunto de conductas normas y valores de la vida en el grupo el facilitador precisa respetar eso para que progresivamente pueda facilitar un proceso de cambio en el grupo y en cada participante cada participante o sea en el grupo como colectivo y en cada singularidad es importante no romper el momento del grupo y si transformarlo en algo más profundo y evolutivo para los participantes por tanto es importante que se cree un grupo en el grupo un clima de crecimiento y apoyo que requiera del facilitador un manejo sincero y democrático del proceso grupal facilitando así a cada persona expresarse en su propio tiempo y en su manera por medio de su habla de su gesto y de su acción positiva estamos hablando del facilitador de grupos dentro de la visión de César Wagner de la pedagogía comunitaria arte identidad y educación biocéntrica y sigue el facilitador o facilitadora debería tener la capacidad de apoyar y dar límites el facilitador es esencial en este proceso de apoyar y dar límites por el hecho de actuar prontamente con experiencia sentido crítico respeto firmeza y afecto ¿qué te parece? ¿qué te parece? sentido crítico respeto firmeza y afecto porque a veces caemos en el asistencialismo en el demasiado rigor pero en en los espacios biocéntricos más bien es demasiado afecto afecto que lo que hace que es casi hace como de un maternaje entonces cuidado con eso porque nosotras somos facilitadoras y facilitadores de grupo y fíjate que importante que dice es apoyar y dar límites esta es una una gran observación César es una persona muy sabia dice el facilitador y la facilitadora han de tener fluidez verbal el habla del facilitador necesita ser clara fluida y sintonizada con las personas que participan permitiendo que la información sea un flujo sincero y comprensivo parece obvio pero hay que estar atenta transmitiendo profundidad serenidad y seguridad elementos necesarios a una comprensión mayor del proceso de sí y del grupo y ha de tener por último ha de tener didáctica capacidad del facilitador de utilizar los recursos disponibles para crear un contexto de aprendizaje y crecimiento que responda a las necesidades posibilidades y limitaciones del grupo sea en la expresión teórica en la reflexión en el diálogo o en las dinámicas y vivencias o incluso en cualquier otro tipo de comunicación verbal o no verbal en el grupo didáctica tener recursos que se adquieren con la experiencia que se adquieren con la experiencia por eso es en educación biocéntrica en la cultura biocéntrica pero sobre todo en educación biocéntrica que es donde yo lo he visto muchísimo más porque forma parte del propio método integrativo es el apoyo constante de la persona que ya es facilitadora o es didacta con las personas que se inician como facilitadores y facilitadoras ese apoyo esa ese en educación biocéntrica exige el madrinazgo mira que lindo a madrinar la aquella que es experimentada que tiene más experiencia por años y por bueno por por todo lo que lo que implica ser facilitadora y educadora biocéntrica a madrina a madrina a a a a personas noveles afines y a madrinar que quiere decir acompañar poner límites empujar retener crear espacios de reflexión de auto evaluación constante es así como creamos comunidad es así como podemos integrar cada vez más esa parte de ser en el mundo con el mundo y hablando de arte identidad de ser obra de ser la obra y el arte mismo esta esta propuesta de César Wagner es muy interesante bueno entonces en el lenguaje en el lenguaje de arte identidad pues se usa pues el el dibujo la expresión poética la prosa o sea la expresión literaria la danza el teatro la interpretación las performance el collage en fin este era mi interés presentarte el arte identidad creado por César Wagner que forma parte en estos momentos de la de la cultura biocéntrica fundamentada en el principio biocéntrico que está compuesta por tres elementos diferenciados entre sí aunque beban del principio biocéntrico los tres que son biodanza educación biocéntrica y arte identidad entonces biodanza la primera educación biocéntrica después que empezó a gestarse en el 83 como tal por Ruth Cavalcante y César Wagner bebiendo de la fuente de Rolando Toro del principio biocéntrico y de la inteligencia objetiva y después en el 90 arte identidad aunque ya te digo que propuestas biocéntricas que no beban del principio biocéntrico en sí mismo en lo que forma parte de su modelo teórico su metodología de trabajo hay muchas hay muchas como como hay personas que aún sin conocer la educación biocéntrica o la o la biodanza son biocéntricas en sí mismas porque está en su interior en su semilla bien confío en que haya sido de tu interés esta propuesta que te ofrezco y te ofrezco hoy y que como siempre si le das un me gusta al vídeo me ayudas a que se difunda el conocimiento si te suscribes a mi canal pues también te lo agradezco un montón puedes encontrarme también en mi canal de telegram t.me barra inclinada universe biocentric y en mi página web universebiocentric punto com donde ahí encuentras también mucho material del paradigma biocéntrico muchas gracias amor y servicio hasta otra un saludo ¡Gracias!